Hola, bienvenidos un día más, yo soy Tatiana Regifo y el día de hoy les estaré enseñando cómo hacer estas lindas borlas para aretes. Al final del vídeo les contaré qué tipos de hilos usé, así que empecemos. Utilizaremos cartulina, también tomaremos dos pedazos de alambre de 9 centímetros cada uno y la cartulina debemos cortarla por 7 centímetros de cada lado. En este caso estaré utilizando un hilo 100% algodón de tono rojo. Para iniciar tomaremos la cartulina y el hilo, vamos a envolverlo hasta tener un total de 260 vueltas para continuar haciendo un nudo. Cuando ya tengamos sujetos los hilos, tomaremos un pedazo de alambre y lo pasaremos por el centro de todos los hilos. Aquí doblaremos el alambre por la mitad. Ahora daremos vuelta al alambre para apretar todos los hilos, este método nos ayuda a que la borla quede más redonda. En este paso también nos podemos ayudar de la pinza plana. Ahora con la ayuda de una tijera vamos a cortar los hilos por la mitad. Vamos a distribuir muy bien los hilos y luego pasaremos a peinarlos. Aquí ya tenemos todos nuestros hilos peinados y es así como queda la borla bien redonda. Ahora vamos a tomar un hilo y haremos un total de 7 vueltas. Trataremos que estas nos queden bien ajustadas para que no se nos salga ningún hilo. Aquí anudaremos y nos ayudaremos de una aguja para esconder ese nudo. Vamos a anudar nuestra aguja. Y luego pasaremos por detrás de las 7 vueltas que dimos hasta sacar la aguja nuevamente. Y luego pasaremos por detrás de las 7 vueltas que dimos hasta sacar la aguja nuevamente. Y luego pasaremos por detrás de las 7 vueltas que dimos hasta sacar la aguja nuevamente. Y luego pasaremos por detrás de las 7 vueltas que dimos hasta sacar la aguja nuevamente. Y luego pasaremos por detrás de las 8 vueltas que dimos hasta sacar la aguja nuevamente. Y luego pasaremos por detrás de las 8 vueltas que dimos hasta sacar la aguja nuevamente. Esta de acá también es en hilo de cea natural, tiene 140 vueltas y le agregué esos caracoles Kauri que se me hacen muy bonitos. Estos son en hilo satinado, que por lo general este hilo es más delgado, así que hice 310 vueltas y la decoré con mostacillas checa dorada y una piedra natural ágata. Por último tengo esta en hilo madeja, más conocido como el hilo de bordar, este hilo es mucho más grueso, así que toca desenrollarlo, le hice sin vueltas y lo decoré con una flor en acrílico. Este ha sido todo el vídeo el día de hoy, no olviden suscribirse, espero les haya gustado mucho y nos vemos en otro proyecto. Gracias por ver el vídeo.